Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una demo muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. ¿Te gustan los puzles imposibles? El videojuego que te traigo hoy te va a gustar sí o sí. Y es que estoy hablando de Arik and the Ruined Kingdom. Un juego que tiene una propuesta bastante interesante, en tanto que somos un príncipe, que tenemos que encontrar a nuestros padres y con la corona que tenemos como príncipe, cada vez que la movemos, cambia la perspectiva de los escenarios en los que transitamos. Todo esto da situaciones de puzles algo locos. Lo que vais a ver a continuación es su demo, que muestra, como os digo, las habilidades de la corona, pero también otra habilidad que es una gema, que nos permite mover objetos lejanos y utilizarlos en nuestros puzles isométricos para poder seguir progresando. Un abrazo chicos, os quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!